Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada Recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas, promociones y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog Y tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando En este canal de YouTube a lo largo de este tiempo tenéis promociones Todo tipo de tarjetar de bancos de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos A esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos lleva de la mano de Amazon Y es que tenemos este fantástico cargador portátil de alta velocidad Anker con esas características por tan solo 23,79-32% Descuentos de su precio recomendado en la descripción del vídeo Como siempre tendréis un enlace, si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí Al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto El resto, características y especificaciones, buenas valoraciones Oferta Prime, porque estamos en los Prime Days Así que sea necesario ser miembro de Amazon Prime Por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime El enlace a un vídeo de Amazon Prime Student Donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime Para que durante este mes de octubre te olvides por completo los gastos sin vida de Amazon Y te dediques este centrés de aprovechar las mejores ofertas Como las que os proponemos en este canal de YouTube Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y apartas Adiós